El sábado quedó constituida la convención provincial, la mesa directiva de la convención, los lugares para el tribunal de conducta, el tribunal de cuentas, y también se designó la voluntad aliancista del partido de constituir alianzas de cara a las elecciones nacionales y provinciales y municipales de este año, como así también los miembros de la junta electoral, los espacios que cada sector va a tener en la junta electoral, de vista a las PASO de selección de candidatos, se han expresado, han estado todos los sectores que componen la vida partidaria, los precandidatos han estado todos, también han hablado, los precandidatos a gobernador o que así lo han manifestado, que tienen radicalismo, y realmente ha sido una convocatoria muy buena, porque de 111 convencionales que está compuesto en nuestro órgano, hubo presentes 101 convencionales, un comité como hace mucho tiempo no se lo veía lleno en este tipo de convocatorias de la convención, así que muy contentos. De cara a lo que se viene, el hecho de que hayan estado los diferentes precandidatos y representadas todas las líneas, esto es un factor que lo favorece totalmente a usted, de cara a como oposición hoy a lo que se viene. Es muy bueno, es muy bueno que el radicalismo en las conversaciones previas, porque obviamente esto se llega por conversaciones previas, por entendimiento, por respetar las palabras, y en esto yo así hincapié en este rol que me toca de estar a cargo del partido, juntamente con los demás miembros, cuando entablamos las conversaciones era dar la garantía de que se iban a respetar todos los espacios que están establecidos por nuestra Carta Orgánica, y también hacer mención en que el radicalismo tenía que dar muestra que al menos en estas cuestiones que son administrativas, por así llamarlo, de la conformación de todos los órganos, teníamos que dar muestra de no discutir cosas innecesarias que no conducen a nada, y creo que este primer escalón en los entendimientos que necesita el partido se ha dado, y esto es muy positivo para la vida de la Unión Cívica Radical. Hablaba del tema de alianzas, bueno, nos imaginamos que juntos por el cambio, este frente que componen ustedes, junto con el PRO, con la coalición y demás partidos, ¿se va a seguir conversando de esta manera? Obviamente, ahora ya comenzamos oficialmente, porque bueno, anteriormente sí hubo conversaciones, pero hasta tanto nuestro órgano máximo no manifestara su voluntad aliancista, no se podía hacerlo de manera formal, así que en esta semana comienzan oficialmente todas las reuniones, no tan solo con quienes hoy actualmente forman junto por el cambio, sino con aquellas otras expresiones, tanto políticas como de otras extracciones, que han manifestado su voluntad de armar un frente de cara a las elecciones de este año mucho más antes.